Música Y ya les mostramos Un poquito Y ya, pues Ha sido nuestra ventura Miren, ahora ya estamos saliendo de aquí Y rumbo Y rumbo ya a San Salvador. Aquí les vamos a mostrar un poquito. Aquí está. Y pues miren. Miren ya esta noche nosotros en carretera. Lejos de San Salvador. Y bueno, esperamos les haya gustado. Pues un poquito de la aventura que tuvimos hace día. Y pues síganos viendo, compartiendo. Denle like y apoyen a Paulito. Activen la campanita. Y suscríbanse. Nos vemos hasta el próximo video. Aquí rumbo a San Salvador. ¡Suscríbete al canal!